Vamos con información de última hora, información de última hora, María Gabriela. Adelante. Sí, muchísimas gracias por el presente de contacto informativo que establecemos a esta hora. La agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro no se detiene y se va a reunir con el alto mando político integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la JPSU, madrinos y padrinos de la Comisión Presidencial del 1x10 del Buen Gobierno, gobernadores, alcaldes y alcaldesas integrantes del gran polo patrónico para revisar diversos temas de interés nacional rumbo a la elección presidencial fijada por el Consejo Nacional Electoral para el venidero 28 de julio. Hay que recordar que el pasado mes de marzo el máximo líder de la toda política Nicolás Maduro fue proclamado como el candidato de las fuerzas revolucionarias y del pueblo chavista. Más temprano, en su cuenta en la red social X, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro expresó, vamos hacia una nueva victoria popular, inspirados en la conciencia de un pueblo poderoso que no se rinde ni se rendirá jamás. Asumimos con gallardía la defensa de nuestro país ante la maldad y la perversidad de los apellidos, los apátridas y de quienes pretendan dañar la patria independiente, forjada por sangre de guerreros y guerreros. Estamos dando pasos firmes hacia la grandeza rumbo al año 2030. Así lo decía el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El pasado 6 de mayo, el jefe de Estado venezolano lideró una reunión de trabajo con la Dirección Nacional de la Tolda Roja, objeto de profundizar en la organización, la movilización y la atención del pueblo a través del 1x10 del buen gobierno. En esta reunión, el presidente Maduro llamó a los líderes y lideresas de todo el país a trabajar con objetivos claros. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hace acto de presencia el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de las autoridades, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, así como también quienes están acá presentes, el gobernador del estado bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez, saludando pues a quienes están presentes, del gran polo patriótico de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, vicepresidentes sectoriales también, ministros que forman parte del gabinete ejecutivo y que por supuesto estarán presenciando esta importante reunión a desarrollarse en breves minutos. Hay que tener los objetivos claros, los planes claros y poner el esfuerzo principal en las líneas centrales, en los frentes de batalla de manera simultánea, para que ustedes vean los buenos resultados, para que ustedes vean cómo la propia realidad nacional va reaccionando positivamente cada vez más. Saluda el jefe de estado venezolano en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. Continúa pues el jefe de estado venezolano saludando a las distintas autoridades que están acá presentes en este espacio. El 2024 es el año de ascenso de la expresión de la nueva mayoría popular revolucionaria, por lo que destacó la fortaleza de quienes han demostrado un gran compromiso con la construcción y desarrollo del país. Es el saludo a Fernando Soto Rojas, líder revolucionario. El pueblo nos está dando lecciones a nosotros de cómo se debe trabajar sin improvisación, sin dispersión de esfuerzos ni de recursos, poniendo el acento principal en las tareas centrales de cada frente de batalla. He ahí la lección de que hay que aprender del pueblo, de su capacidad de organización, de resistencia, de resiliencia y creación. Ha dicho el jefe de estado venezolano, Nicolás Maduro. Esta semana también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, precisó que la organización política del partido continúa en las calles en movilización permanente. Existen 268 mil calles, 48 mil comunidades, 15 mil unidades de batalla Bolívar Chávez, una gran estructura diversificada en todo el territorio nacional. Hay lugares donde el partido tiene presencia activa, decía el primer vicepresidente de la Tolda Roja. Todos los equipos políticos municipales, estadales, regionales deben tener su uno por diez, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo, todos los miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la organización política más grande de América Latina y el Caribe, así como también la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, deben tener ya estructurado su uno por diez rumbo justamente a las elecciones del 28 de julio. Podemos presenciar esta reunión, bueno, que va a comenzar ya en brevísimos minutos. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto de juramentación del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, del siglo XXI. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a ustedes y a ustedes. Ah, María León, ¿qué quiere decir así, Tania? ¿Está bien? ¿Qué dice Ernesto, mi asesor en lenguaje? ¿Ah? ¿Ustedes y ustedes? Bueno, mi saludo, nos hemos venido a esta altura hermosa del Guadaira Repano, la montaña sagrada de los indios Caracas, la montaña sagrada de nuestros abuelos y ancestros, que con toda su fuerza milenaria ha marcado tantas generaciones, de Caracas y más allá, como dice la canción de Lanchester, de Petaria la Pastora y más allá. Y hacia la costa, esa costa hermosa, de Guaycamacuto, de Nayhuatá, de Pariata, hacia la Guaira y más allá, Calla Urimas y más allá. Esta historia tan grande, tan hermosa que tiene nuestro país, también encarnada y representada por nuestra revolución bolivariana, fundada por nuestro amado e inolvidable comandante, Hugo Rafael Chávez Fría. Nuestra revolución encarna la fuerza espiritual histórica de nuestros antepasados. Somos la única fuerza espiritual de esta patria, porque la encarnamos a ellos, los llevamos a ellos y a ellas. Somos el presente y el futuro de la fuerza que ellos dejaron, de las ideas que ellos dejaron y ellas. Y precisamente estamos en un momento estelar. Nos vinimos a esta montaña, al pico Humboldt, aquí frente a la silla de Caracas, al pico Nayhuatá, y más allá, al pico Caracas también, a la silla de Caracas, y más allá, más allá. Uno se va caminandito así, derecho por aquí llega Araira, y baja por Araira, hasta Guatira, el río Araira, y se va caminando para allá, y llegas al ídice, manicomio, Ruperto Lugo. Así que estamos en un sitio muy especial, donde venimos a pedir inspiración a los ancestros. Inspiración. Bendiciones. Además, yo vengo hoy, compañeros, compañeras, vengo bendito, porque ayer estuve con el pueblo de Dios en las calles de Caracas, ayer estuve con el pueblo de Cristo. Me proclamaron protector del pueblo de Cristo, y asumí y acepté ser el protector del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios, de nuestro pueblo. No está siendo tanto frío como debería, ¿verdad? Inclusive en este pico, Humboldt, inclusive aquí se siente el calor del cambio climático, de los calorones que están pegando, no solo aquí, sino en todo el planeta Tierra, el calentamiento global, como los profetas Fidel y Chávez lo dijeron, en el 92, 2009, y más allá. Bueno, les agradezco mucho haber atendido el llamado, estábamos preparando todas las baterías para dar el paso que vamos a dar hoy. Hoy vamos a dar un paso muy importante para avanzar con ventaja, superioridad y temple en el escenario de defender a nuestro país de la amenaza en que está sometido. De preservar todos los avances y logros de la lucha que hemos dado y de trazar el rumbo del futuro del siglo XXI. y ganar como vamos a ganar la batalla del 28 de julio, día en que el comandante Hugo Chávez cumple certeramente 70 años de vida. Nosotros nos conocemos, sabemos de los que somos capaces de hacer, somos la vanguardia de un pueblo heroico, hermoso, verdaderamente hermoso, que ha sabido despuntar el siglo XXI dando ejemplo al mundo en un proceso de aprendizaje permanente de la práctica de la realidad a la teoría, a la reflexión, de la teoría, de la reflexión, de la visión, a la práctica. Es un pueblo que ha demostrado una gran capacidad de conciencia, de pensamiento propio y hemos ido construyendo desde nuestras raíces un proceso envidiable, único, entre los procesos históricos que ha vivido nuestra América en los últimos 200 años. Mucha gente en el mundo se pregunta ¿y la revolución bolivariana cómo ha hecho? Y yo le decía a Diego Ruzarín en estos días que estuvo por aquí, muchacho muy destacado, un intelectual, un pensador muy destacado, influencer, porque todo el que pretenda en esta época Ernesto Villegas, Alfred Nazareña, ustedes que son poetas, escritores, todo el que se pretenda pensador, intelectual, tendrá que convertirse además en influencer para que las ideas corran, lleguen, circulen, se debatan y transformen la realidad. Porque no se trata solo de interpretar el mundo, se trata de transformarlo, dijo Carlos Marr hace casi 150 años en las tesis de Fergurbach. Fergurbach, ¿cómo se dice, Gallo? Fergurbach. ¿Cómo? Fergurbach. En las tesis de Fergurbach, Gallo. ¿Ah? La tesis número 11, Gallo. La tesis 11, Carlos Marr, cansado, de tanto diagnóstico, tanta habladera. No digo la palabra en venezolano, porque estamos en horario infantil. Tanta habladera de gamelote, dijo, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, a hablar gamelote durante mucho tiempo de lo que se trata es de transformarlo y vaya que las ideas de Marx, Engels y Lenin transformaron el mundo. Váyale, pues. Nunca antes un pensador revolucionario desde su pensamiento había provocado tales transformaciones en las dinámicas geopolíticas del mundo como ocurrieron sobre todo en el siglo XX. Más allá de los balances que se pueden hacer de las experiencias históricas. Así que nuestra revolución ha ido a un proceso dialéctico de aprendizaje, crecimiento, subo, me mantengo, avance, retrocesos, un proceso que ha tenido la base primordial en el pueblo de Venezuela y Diego Ruzarín me decía ¿y cómo, presidente? ¿cómo han hecho? Yo le decía alguna gente dice no, que Maduro y Maduro ha hecho su cosita sin lugar a duda hemos batallado pero ¿qué sería de nuestro país si no tuviéramos un pueblo empoderado, consciente, lleno de valores lleno de espiritualidad, valiente, patriota, antiimperialista, bolivariano hasta la médula y hoy más que nunca chavista. Ese pueblo de Apihermoso es nuestra base, es nuestra inspiración, es nuestra verdad para enfrentar como hemos enfrentado cualquier dificultad la que se venga siempre con la verdad. Estamos en un proceso electoral electoral, es el proceso electoral número 31, ¿verdad? Hay que verle la cara cuando yo le explico esto por ejemplo al presidente Lula, al presidente Petro, a los presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, a los primeros ministros del Caribe, en las reuniones en privado y le digo Venezuela está en su proceso electoral número 31 en 25 años, no hay un país del mundo, compatriota, un solo país del mundo que haya tenido más procesos electorales exitosos, victoriosos, transparentes y seguros que la República Bolivariana de Venezuela. No lo hay en el planeta Tierra, no lo hay. Aquí están 31 procesos, 31 procesos, la revolución ha ganado de estos procesos de los 30 anteriores, ha ganado por la calle del medio acumulando su fuerza, organizando su fuerza, movilizando al pueblo con la verdad y la conciencia. hemos ganado 28 procesos electorales, de esos 30. La oposición ha ganado cuando estaba unificada en una sola fuerza dos procesos electorales, muy lamentables para el país porque cuando gana la oposición pierde el pueblo, pierde el país, pierde la nación como tal. Es una fórmula automática, una ecuación directa, triunfo para la oposición, derrota para el pueblo de a pie, para el pueblo de verdad, para el pueblo humilde, para el pueblo trabajador, derrota para el país, para los empresarios, para todo. 30 elecciones, 28 triunfos, la oposición nos ganó una reforma por 20.000 votos, aquel fatídico 2 de diciembre del año 2007 y luego con ofertas engañosas, con mentiras, recuerdan, propiciaron las colas, la guerra económica y le prometieron al pueblo una oferta engañosa que nunca cumplieron, que era mentira, lograron engañar en un sector de nuestro amado pueblo y lograron una victoria en la Asamblea Nacional del año 2015, victoria que nosotros no regateamos, no salimos a ningunear, a lloriquear, a periquear, no, no salimos a decir fraude, a pegar cuatro gritos, no, apenas fue anunciada la derrota del pueblo, la derrota de las fuerzas revolucionarias y la victoria de la oligarquía, dijimos, ha triunfado la contrarrevolución, el país y el mundo verán la verdad de esta derrota que ha tenido hoy Venezuela, lo dije o no lo dije, al minuto en que dieron los resultados, reconozco la derrota del pueblo, nuestra derrota, ve a ver ustedes que hacen con su asamblea nacional y que pasó cinco años, que hicieron ellos con su triunfo, lo dilapidaron, abusaron, se enloquecieron, se emborracharon de poder, no supieron manejar el poder que les dieron los votos en Venezuela y duraron cinco años haciéndole daño a la economía, a los derechos sociales, tratando de derogar la ley de la vivienda, pidiendo invasión del ejército de Estados Unidos, pidiendo blanqueo, sanciones, haciéndole daño, cinco años por un día, dos, seis de diciembre 2015, ¿cuánto le costó al pueblo ese día fatídico? Cinco años de guerra económica, cinco años pidiendo invasiones, nombraron al tal Guaidó y ¿dónde está Guaidó? Y ellos decían Guaidó, Guaidó es la sorpresa, Guaidó es el líder, Guaidó es el presidente, ¿qué hizo Guaidó? Los robó, los engañó, se robó las riquezas del país y ¿dónde está Guaidó? ¿dónde está Guaidó? En Katia, en Petare, Guaidó está en Miami viviendo como un multimillonario despreciable y basura que lo es y todos los que pusieron a Guaidó, los que encaramaron a Guaidó abusando del poder que el pueblo les dio con los votos y sometiéndose a los dictados del imperio norteamericano, ¿dónde están? ¿quiénes son? Reconóce los pueblos, son los mismos fascistas, golpistas, los mismos apellidos, la misma oligarquía y ahora nos vamos a preparar para pasarle la cuenta completa y darle una pela con votos el 28 de julio próximo. A prepararse, pues, para volverlos a derrotar, para volver a ganar. 30 procesos, 28 triunfos construidos, vamos al 31 y hay que construir la victoria, tejerla, como yo le decía al pueblo de Cristo ayer, tejer el camino, tejer el camino hacia el futuro, tejer cada paso, optimizar la fuerza y el poder que tenemos, optimizar cada acción que tomemos, hacer mucho, muchísimo y más con el inmenso poder que tiene hoy el pueblo de Venezuela y que hemos construido en la resistencia de estos años. El inmenso poder de las comunas, de los consejos comunales, de los CLAP, de las jefas y jefes de calle, comunidad, UVC, el inmenso poder del gran pueblo patriótico, el inmenso poder que se levanta ahora con el movimiento futuro y el inmenso poder de las nuevas alianzas que van llegando de venezolanos y venezolanas que eran independientes y ni ni y quieren venir a la marcha victoriosa de las fuerzas bolivarianas el 28 de julio. Bienvenidos y bienvenida todo venezolano, toda venezolana que quiera construir el futuro y que quiera ir al tiempo de la prosperidad y de la máxima paz y felicidad social. Para tejer el camino, para optimizar la fuerza y los esfuerzos para conquistar los corazones y unir la conciencia y la voluntad de todo un país necesitamos un supercomando que logre unir todo lo que pueda ser unido, que logre integrar toda la fuerza, que logre articular toda la capacidad política, ideológica, espiritual, logística, de movilización, unir a Venezuela toda, pues, allí se resume bonita, bonita la consigna, unir a Venezuela toda, porque sin lugar a duda ya hoy 16 de mayo del año 2024 la esperanza está en la calle, el pueblo está en la calle y Venezuela sabrá vencer, como dice la consigna. Por eso vamos a configurar hoy y así lo anuncio ante el país y ante el mundo el comando de campaña victorioso para el 28 de julio que será el comando de campaña Venezuela nuestra siglo XXI, el comando de campaña para articular toda la fuerza para la victoria del 28 de julio que será la victoria número 29 en 31 elecciones de los últimos 25 años. Ese comando de campaña tendrá una estructura una estructura sigue haciendo calor, ¿verdad? ¿Por qué hará tanto calor? Debe ser que cerraron algunas ventanas allá atrás. No, pero si abren ahí ustedes van a salir constipados toditos. No, no, no sea loco. Pero van a tener que quitarse de ahí. Salud. Me abriste ahí y me dio alergia. Yo estoy sudando. ¿Ah? Y ustedes están sin chaqueta toditos. Pero, ¿será que abren las puertas de allá atrás? ¿Ah? Los ventanales. Los ventanales. Y aquellas también, dice el experto en viento, en viento cruzado, el viento lobo. Comando de campaña Venezuela nuestra, siglo XXI. Venezuela nuestra es el concepto. Venezuela tuya, vuestra, de vosotros, de ustedes, de todos, de todas, por siempre, por el siglo XXI y por más, Venezuela nuestra, no de los gringos, no de los apellidos, no de la oligarquía, Venezuela del pueblo, único dueño y mandante de este país para garantizar la soberanía. Comando de campaña victoriosa, Venezuela nuestra del siglo XXI. Que tendrá un equipo central, un comando de campaña combinado y tendrá equipos sectoriales. El coordinador general del comando de campaña Venezuela nuestra del siglo XXI será el experimentado, victorioso y siempre bien ponderado doctor Jorge Rodríguez Gómez. Y estará integrado en su coordinación central por compañero Diosdado Cabello Rondón, Héctor Rodríguez, Delcy Rodríguez, Luis Reyes Reyes, Nahum Fernández y Cilia Flores. Además, formarán parte de este equipo central de coordinación dos secretarias ejecutivas que tendrán mucho trabajo, la compañera de la generación intermedia joven Vanessa Montero y la compañera de la generación joven Grecia Colmenare. Dos secretarias ejecutivas. Párense para que las vean y los camarógrafos tomen a todo el que yo vaya nombrando. Vanessa Igrecia, secretarias ejecutivas. Y vamos a tener unos voceros principales e influencers. no puede haber voceros o voceras en esta época del año 2024 que no sea influencer. Si no lo es, lo tiene que ser. Pida asesoría. Pida una ayudadita si hace falta, como María Bolívar. Tenemos entonces nuestros voceros y voceras e influencers principales del comando de campaña el compañero Rafael Lacaba Evangelista Génesis Garbet Luis José Marcano Gabriela Jiménez que está recuperándose de un COVID que le pegó. Todavía hay COVID. Pero ahora el cuerpo está más preparado. Gabriela Reposo compañero Jorge Arriaza importante influencer comunero y la compañera Blanca Ecao influencer comunera Blanquita Ecao pues seis voceros y voceras Gabriela Jiménez Jorge Jorge Arriaza y Blanca Ecao a organizarse pues como dice el chiste. Igualmente tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete equipos simplificamos para que sea un comando de campaña funcional de dedicación de dedicación tiempo completo ustedes me entienden verdad dedicación tiempo completo el comando de campaña nacional para elbanar construir articular todo lo que hay que articular que lo sabemos hacer junto a nuestro pueblo para la gran victoria de las elecciones presidenciales el veintiocho de julio de este año dos mil veinticuatro el primer equipo equipo de la estrategia electoral estrategia pensamiento experiencia ahí tenemos un buen equipo cada uno de estos equipos sectoriales va a tener un jefe o jefa y una secretaria ejecutiva que le corresponde bueno llevar todos los elementos hacer los documentos mover las cosas convocar las reuniones en el caso del equipo de estrategia electoral estará como jefa la compañera Silvia Flores estratega electoral secretaria ejecutiva la acompañará Alfred Nazaret Ñañez mejor conocido como Alfred Nazaret y estarán los compañeros y las compañeras la diputada Carolina Sestari el influencer Mario Silva no vino Mario la compañera Ilenia Medina camarada Ilenia está en Maracaibo de gira y el compañero Ricardo Sánchez estratega electoral la juventud párate que te vean la juventud saluda salúdame de los nervios la timidez segundo equipo activarse activarse hoy mismo inmediato tiempo completo la estrategia electoral es casi por segundo ping pong ping pong es como el ping pong ping pong ping pong no olviden que nosotros nos estamos enfrentando a los patarucos aquí a los patarucos de aquí esta campaña electoral es por la independencia de Venezuela y de verdad de verdad el enemigo del pueblo de Venezuela es el imperialismo norteamericano estamos enfrentando el poder del gobierno de Estados Unidos y los vamos a derrotar una vez más al gobierno gringo y a sus patarucos internos al patarucos que pongan segundo equipo el equipo de la 7t.net y de relaciones internacionales el equipo programático porque los únicos que tenemos programa plan somos nosotros díganme ustedes uno de los nueve patarucos uno solo de los nueve patarucos díganme por favor levanten la mano y les doy la palabra uno solo de los nueve patarucos que tenga un programa de gobierno que sepa lo que hay que hacer para gobernar Venezuela uno de ellos díganme el nombre el conde Guacharo Daniel Ceballos Antonio Ecarri Luis Eduardo Martínez para nombrar cuatro patarucos de los nueve que lanzó la derecha un solo de los patarucos que tenga un programa de gobierno díganme silencio en la noche ya todo está en calma silencio cada quien saque sus propias conclusiones nosotros tenemos el libro azul nuestras raíces 1990 Rodríguez Bolívar Zamora el sistema EBR Castro Sotelo aquí lo tenemos de puño y letra de nuestro comandante tenemos la experiencia revolucionaria y el contacto directo programático con el pueblo tenemos el plan de la patria hecho de puño y letra de nuestro comandante 2012 tenemos el plan de la patria número 2 hecho con el pueblo y sobre la base del plan de la patria original y ahora para esta nueva etapa rumbo al futuro rumbo al 2030 tenemos nada más y nada menos que el plan de la 7T punto net rumbo al 2030 nada más y nada menos para que vos veas adiós como que dicen por allá en el furrial para que se pongan serios pues quien más tiene aquí una visión histórica un proyecto histórico quien más aquí tiene un programa yo tengo todo lo que consignaron patarucos yo lo tengo y lo estoy estudiando y se los voy a mostrar muy pronto a Jorge nueve papelitos consignaron en el CNE los nueve patarucos nosotros tenemos un plan sólido un proyecto sólido y el plan de la 7T que es el plan del pueblo de Venezuela 7T rumbo al 2030 punto net para la nueva época de transición al socialismo tomen nota Venezuela hay una transición Diosdado hay transición si o no claro que tenemos una transición es la transición de la nueva época hacia el socialismo del siglo XXI más democracia mucho más empoderamiento popular un nuevo modelo económico la recuperación de los derechos sociales un nuevo modelo ecológico es lo que yo le dije al pueblo de Cristo mis hermanos en Cristo ayer la construcción de una nueva civilización de una nueva sociedad la civilización del amor de la paz de la igualdad de la solidaridad en Cristo Redentor nuestro Señor la sociedad de los iguales alejándonos del modelo pervertido y perverso de Occidente que lleva a la drogadicción la pérdida de los valores la pérdida de la familia la desarticulación de la sociedad y cuántos vicios más la pornografía la corrupción lo peor pues está ahí en el imperio occidental global está ahí lo peor salvemos a nuestros niños y niñas salvando la patria y construyendo una nueva sociedad una nueva civilización por eso estamos en una nueva época de transición al socialismo en Venezuela hay una gran transición imperio norteamericano la transición al socialismo bolivariano al socialismo cristiano está refrescando un poco ¿verdad? aquí en la montaña es así cuando refresca después pega el frío aquí sale la llorona no, Nahum en el Guareira Repano la Sayona no sale aquí solo la llorona el carretero sale aquí también bueno hay que irse temprano entonces con un cristo de madera ¿será? con un acro de madera ¡fuera Satanás! ¡fuera Sayona! con un cristo de madera ahora déjame recoger mis libros aquí todo esto yo lo estudio todos los días Dios dado para tener coherencia programática histórica y entonces no lo he dicho el segundo equipo entonces el equipo de las 7T las relaciones internacionales y lo programático estará dirigido por otra jefa otra mujer la compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez tendrá en la Secretaría de Ejecutiva a el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra y estará formado por Rander Peña Rodolfo Crespo Ricardo Menéndez pónganse de pie chico ustedes les da les duele las piernas cuando yo los nombro les duele las piernas Samuel Moncada que se viene de refuerzo con el mandato de las comunidades venezolanas en Nueva York Samuel Moncada William Castillo nuestro experto en la lucha contra sanciones el tercer equipo es el equipo de Gran Polo Patriótico amplias alianzas y movimientos sociales y estará dirigido por el compañero Héctor Rodríguez Castro en la Secretaría Ejecutiva estará Francisco Torrealba de la clase obrera a este equipo no le duelen las piernas me gusta y estará conformado por Julio García Serpa Orlando Camacho de los industriales del país Orlando la China Gina Hum la venezolana china pero las comunidades hay que unir todas las comunidades portugueses españoles italianos palestinos libios sirios colombianos ecuatorianos peruanos haitianos chileno argentino etcétera unir todas las comunidades todas para que sigamos trabajando de la mano con las comunidades de compatriotas del mundo que están con nosotros aquí y que los amamos Venezuela es un país receptor activo de migración todavía se quedan impresionados de ustedes locos la cantidad de solicitudes de nacionalización que hay miles de gente que ha llegado hace un año a Venezuela dos años tres años cuatro años cinco años seis años y solicitan sus papeles y los que cumplen con los requisitos constitucionales de inmediato solicitan su nacionalidad venezolana eso nos llena de orgullo porque quiere decir que Venezuela a pesar de la guerra que nos metieron sigue siendo una referencia histórica para los pueblos del mundo cuarto equipo el equipo de giras ah no faltó gente me perdono Gina Gina tú eres de Cantón tu familia de Cantón correcto después viene de Gina viene otra China pero China de los barrios de Caracas nacida y criado en el guarataro Erika Faría compañera jefa del frente Francisco de Miranda Erika te queda muy bien ese peinado no me gusta ese look está con la época nueva época nueva peinado igualmente Gilberto Jiménez compañero de la oreja mira que bonita esa foto del maestro Prieto vale lo recuerdo lo recuerdo como lo tuviera aquí al lado el maestro Prieto Figueroa igual el compañero Didalco Bolívar hombre de experiencia para estas líderes de unir a todo el que pueda ser unido por el triunfo y el compañero Henry Hernández camarada cuarto equipo el equipo de giras y evento fundamental vital no está además decirle lo importante del tipo de campaña que estamos haciendo un tipo de campaña que movilice en lo local que ocupe espacio y terreno en lo local que convenza al pueblo en su barrio en su esquina en su escalera en su urbanismo en su comunidad es una campaña inédita nunca antes hecha por nosotros que florezcan como decían por allá que florezcan mil pensamientos mil flores yo digo que florezcan mil movilizaciones locales del pueblo cien por aquí doscientos por allá mil por aquí diez mil por allá veinte mil por allá impresionante la marcha de Maracaibo impresionante la marcha de Valera de Charallave de Barlovento de Coro impresionante los recibimientos sorpresas que me han hecho a mí el de San Felipe la semana pasada que digo hace dos días de verdad el de Cocorote yo creo que en Cocorote Julio León salió todo el pueblo a la calle impresionante en Cocorote como lo pueden ver en Cocorote en San Felipe impresionante en Puerto Cabello en Araure sorpresa surprise ahí están unas imágenes eso es cuando íbamos bajando ya verdad en San Felipe cuando terminamos el acto porque ya en el acto llegó mucha gente que salió de sus casas cuando se dio cuenta que yo estaba en vivo y otra poca gente más venían como marchando de varios barrios cercanos a la plaza Bachiller Figueira antigua plaza república de San Felipe y es bonito porque uno entra en contacto cara a cara ojo a ojo con el pueblo directamente sorpresa con el pueblo acumular fuerza construir fuerza en lo local esa es la línea y para el equipo de giras y eventos giras y eventos del candidato presidencial y giras y eventos de todo el liderazgo del comando de campaña como lo estamos haciendo porque nosotros somos un equipo somos un equipo somos un pueblo y aquí el candidato presidencial es el pueblo que debe movilizarse y construir la victoria y somos un equipo y trabajo en equipo victoria segura el jefe de este equipo de giras y eventos será el compañero Naum Fernández en la secretaría ejecutiva tendrá el compañero Juan Escalona que tiene experiencia ya de 15 años en campaña capitán del ejército en reserva activa en la digna situación de reserva activa y en este pequeño equipo debe ser el compañero Víctor Clar también de la escuela de Darío Viva experto en movilización el quinto equipo atención el equipo de las cinco generaciones en revolución porque eso es una revolución dentro de la revolución unir las cinco generaciones como se lo expliqué a Diego Ruzarín la la generación precursora de combatientes de los años 50 60 70 80 la generación fundacional que estuvieron con el comandante Chávez y fundaron el movimiento bolivariano revolucionario 200 fundamos el movimiento quinta república fundamos el polo patriótico el gran polo patriótico fundamos el partido socialista unido de Venezuela la generación fundacional la generación intermedia joven formada de la mano directa del comandante Chávez que siempre creyó en los jóvenes más jóvenes y los forjó y aquí tenemos a varios de ellos la generación joven que se ha levantado en esta etapa y ustedes lo conocen y la generación más jovencita que yo le llamo la generación genial porque son muchachos genios de los liceos y colegios de Venezuela para dirigir este equipo de articulación unificación y movilización de las cinco generaciones estamos colocando estoy colocando al coronel aviación comandante revolucionario Luis Reyes Reyes para que sea el jefe de este equipo especial en la secretaría ejecutiva bueno el Reyes Reyes es parte fundamental de la generación fundacional en la secretaría ejecutiva va a estar un compañero de la generación intermedia joven el gobernador Alejandro Terán y para arrancar este equipo vamos a tener al compañero Fernando Soto Roja que dentro de unos días cumple 91 años Fernando un aplauso a Fernando chicos está enérgico la compañera María León Leona de nuestro comandante María tú no estabas ahí cuando yo llegué porque no te saludé estaba por allá ya te saludo el compañero que está en México pero debe regresarse de inmediato y dárselo un permiso especial compañero comandante Francisco Javier Arias Cárdenas bienvenido a reforzar esta batalla la compañera María Cristina Iglesia que me dio una gran alegría saludarla y recordar nuestros años en la lucha por la democratización del movimiento sindical venezolano María Cristina ¿te acuerdas? cuando te fueron a buscar los cabilleros y te rodearon y la rodearon unos cabilleros de la extinta CTB en el en el edificio de la CTB abajo porque María Cristina había ido a una reunión para que ellos se rindieran algo así ¿verdad María Cristina? y entonces ella bajó sola bueno con un grupo de personas ¿te acuerdas? yo me acuerdo eso no se olvida nunca y bajó y entonces estaba rodeada yo era diputado y me llamó Nicolás me tienen rodeada aquí cuatro cabilleros ¿qué hago? agárra le dije bueno agárra tú también tú tienes ahí el carro saca el gato la llave del gato y ella sacó la llave cruz y le dijo bueno vamos a dando pues y los tipos se fueron compadre huyeron prendió su carro y llegó a donde estábamos nosotros eso no se me olvida María Cristina igualmente en este equipo tan importante de mujeres y de hombres que trabajaron con el comandante Chávez directo leales a Chávez en todas las horas leales a mí como hijo de Chávez en todas las horas también incorporamos a la compañera Yadira Córdoba Yadira camarada saludo Yadira y ustedes van articulando unir a todo aquel que pueda ser unido en lealtad y en amor a Chávez y en función de las victorias de estas batallas y de las batallas futuras igualmente en el equipo de maquinaria electoral si en algo somos buenos nosotros en la maquinaria electoral en el equipo de maquinaria electoral lo hemos llamado el equipo del 1x10 más 5x5 en defensa del voto nosotros entendemos que es eso 1x10 más 5x5 en defensa del voto igual a gran victoria del 28J 1x10 más 5x5 más db igual b 28J victory forever para decirlo en inglés para que lo entiendan en Washington victory forever como es la consigna que inventó Jorge Rodríguez en español venezuela vence siempre venezuela victory forever y entonces el equipo de maquinaria electoral 1x10 5x5 en defensa del voto quien sabe más de eso que todo el mundo en este país don diosdado cabello rondón capitán bolivariano y revolucionario en la secretaría ejecutiva como dice maracaibo le pusimos una perita dulce que sabe bastante que no sabe nada de esto francisco amelias nuestro experto electoral y allí en el equipo de arranque estarán pedro infante compañero diputado de la juventud que le duelen las piernas también pedro infante que aprendió a reírse ahora solo le falta aprender a cantar poco a poco william benavides tupa 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 amaro el gallo henry parra este gallo si canta y en séptimo lugar el equipo de comunicaciones para construir el sistema calles redes medios y paredes hay que corregir esto aquí jorge calles redes medios y paredes el jefe de este equipo coordinador va a ser jorge rodríguez en la secretaría ejecutiva gustavo villapol y estarán los compañeros alex saad moran camila de saab y patricia villega aquí presente patricia siete equipos y yo me he empeñado mucho en el tema porque debemos innovar debemos innovar correcto si se me olvidó aquí nombrar que en el equipo para reforzar el equipo de estos rodríguez del gran polo patriótico amplias alanzas y movimientos sociales va a estar este joven líder eric rangel del partido verde con toda tu fuerza muchacho hay que innovar crear renovarnos hoy por hoy en las comunicaciones hay otro mundo ustedes lo saben quizás sea la generación más joven y la generación genial las que entienden completamente el mundo nuevo de lo comunicacional porque nacieron allí y viven allí esa generación más joven no ve televisión cuando prende un televisor es para poner una película un partido de fútbol desde su teléfono o desde algún sistema de estos Star Plus Netflix YouTube YouTube ahora todos los teléfonos traen YouTube los televisores tú compras el televisor y viene automático la dominación imperialista tú sabes acomodando y que la gente lo agradezca ay tengo YouTube bueno te metes etcétera y van hegemonizando todos los sistemas comunicacionales entonces tenemos que innovarnos y yo he insistido y ustedes que son líderes tomen nota por favor y háganlo ustedes que son líderes lideresas de todos los sectores sociales políticos y de todas las regiones y municipios del país háganlo hoy mismo háganlo mañana a renovarse a innovar a recrearse y entonces yo he creado este sistema que arrancó como sistema de medios redes calles y paredes después puse redes calles medios y paredes y ahora dejé la fórmula que creo que es la fórmula porque la he ido aprendiendo en la calle calles redes medios paredes y le falta una Jorge Rodríguez Radio Bemba que es la bomba nuclear de Venezuela la Radio Bemba con Radio Bemba derrotamos el golpe de estado del 11 de abril 2002 y con Radio Bemba hemos movilizado a este pueblo en las circunstancias más difíciles adiós como movilizamos al pueblo el 30 de abril 2019 con el golpe de los plátanos Radio Bemba pin 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 despiértate nos vamos para Miraflores despiértate nos vamos para la calle en las buenas y en las malas en las duras y en las más duras entonces una orientación central de esta reunión y una orden para todo el que no la cumpla sufrirá graves consecuencias muy graves vamos a construir el nuevo sistema yo lo vengo diciendo y pregonando para despertar la conciencia sobre el tema para ponernos pilas todos para nosotros ir a la vanguardia del mundo y demostrarle a ese mundo que controlan las redes sociales que con Venezuela no podrán que Venezuela construirá un nuevo sistema calles redes medios paredes y radio bemba radio bemba y radio bemba para rematarlo pues y la cosa empieza a funcionar entonces se han hecho grandes movilizaciones esas movilizaciones tienen impacto comunicacional local silencio en la noche no dices tú sí pero los que se han metido en las movilizaciones locales ni hablan es lo primero que tiene que tener una movilización si yo movilizo me movilizo en Araira en Charayave en Katia en Petare el primer impacto comunicacional tiene que ser en los grupos de Telegram de Whatsapp y en las redes sociales de Petare Katia Araira Charayave Carupano Maracaibo Cabima Barquisimeto Carora el segundo impacto es regional si hice en Camagüen ayer una gran movilización y solo se enteraron ustedes los que se marcharon entonces el gran objetivo no se cumplió hacemos lo más difícil que es tener al pueblo empoderado organizado movilizado y lo que debería ser más fácil que es comunicarlo queda por la mitad nosotros a nivel nacional hemos aprendido en la economía a hacer muchísimo con nada se entiende la fórmula ¿verdad? en lo social estamos cada vez aprendiendo más a hacer muchísimo con poco con las grandes misiones de nueva generación con el uno por diez pariendo para llegarle a la gente deja esa marchita que estaba chévere no la quite pero a nivel comunicacional que el comandante Chávez dijo que era el talón de Aquiles de la revolución nos falta bastante porque a nivel comunicacional estamos haciendo muy poco con muchísimo es la fórmula al revés ¿estoy en lo cierto o es que yo soy medio loco? ¿tú soy medio loco? ¿o estoy viendo lo que no es? mira eso pues ¿dónde fue esa? vamos a ver mira Náguara Náguara ahí va Jorge ¿eso es Camaguan Jorge? ¿o cuando fuiste a Coro? Yaracuy Yaracuy Uyuyuy en el municipio de Independencia correcto ¿un ejemplo? municipio de Independencia hace una semana una cosa espectacular de la gente de ahí del barrio se movilizó esto es Camaguan ahí va el candidato pendón candidato Chupeta entonces mira que belleza Venezuela vence siempre ese logotipo muy bonito Jorge eso es cuando Petare La Guaira impresionante Maiketía Náguara y Camaguan ayer con un calor de 45 grados a la sombra entonces ¿qué estoy pidiendo yo? que esos eventos del pueblo porque esa es nuestra campaña electoral tenemos que hacer tenemos que hacer miles de movilizaciones populares de empoderamiento para construir la fuerza que se vaya multiplicando rumbo a la gran movilización del 28 de julio y a la gran victoria estamos ganando pero hay que garantizarla con fuerza movilizada y empoderada entonces ¿qué hago yo por ejemplo ahí? ¿cómo se convocan? hagamos ese análisis sencillo ¿cómo se convocan esas marchas? a través de Guasá o el de Radio Bemba Naum Guasá y Radio Bemba porque si alguien se acuesta a dormir temprano yo sé que la gente va me lo contaba una compañera de Valencia de allá del barrio La Charneca el lunes que ellos iban en la noche y le tocaban la puerta mira del grupo que yo tengo de 20 en Guasá hay 3 que no respondieron están durmiendo fueron y le tocaron la puerta en la noche mira mañana a las 12 en la esquina tal en la ciudadela José Martín nos reunimos ahí para salir ¿verdad? en Guasipati también fue así en todo el país giras y eventos miles de movilizaciones pero hacemos la movilización y convocamos pero después como que ya listo lo hice no chico ahí es que empieza el trabajo y entonces el poco de video fotos bonitas bien todo el mundo sabe hacer contenido aquí todo el mundo le pone la musiquita tenemos buena música de campaña actualizada ¿ah? todo el mundo le pone la musiquita a la foto al video y lo primero es inundo todos los grupos de WhatsApp de mi comunidad de mi familia y después le pido a todos vamos a levantar todo el mundo rum y levantamos todo el mundo a las redes sociales lo monto en TikTok lo monto en Instagram eso es imposible de hacer ¿y por qué no lo hemos hecho? vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo ganamos la batalla comunicacional por la verdad del pueblo por la verdad de Venezuela en cada comunidad en cada urbanismo en cada barrio en cada parroquia en cada municipio en cada estado y construimos un nuevo sistema un nuevo sistema con sus propias armas yo tengo unas cuentas ¿quiénes de ustedes no siguen mis cuentas? les da pena ¿verdad? levantar la mano todo ¿y por qué no me dan like? ¿por qué no le dan like ni le dan retweet? ¿por qué? eso no cuesta nada es un segundo ¡pum! y rompemos los algoritmos que me han puesto a mí para destruirme la cuenta para censurarme yo estoy censurado en las redes triplemente censurado por un lado una campaña en las redes favorecido por ellos mismos por otro lado me pone un algoritmo para que mis redes sean limitadas y por otro lado me tienen prohibido publicar anuncios en las redes sociales de occidente a Nicolás Maduro el candidato Nicolás Maduro el candidato en Venezuela que va a ganar las elecciones está censurado está censurado por las redes sociales internacionales más famosas y conocidas es una denuncia que vengo haciendo censuren lo que les dé la gana con censura o sin censura con el pueblo les vamos a ganar imperio del mal les vamos a ganar apellido títeres pataruco les vamos a ganar con el pueblo porque aquí no se gana en las redes se gana en la calle para que respeten para que sean serios vamos a construir ese sistema muchachos mire esa belleza vale esa cual fue esa fue cual la de Camagüen no San Feli chicos para allá fue Delcy impresionante el calor esta fue Petare bajando y bajaron mire esa canción está bellísima la composición que hicieron yo vinando canto y el potro álvarez y bajaron y bajaron y bajaron estamos haciendo una campaña inédita única nueva innovadora bonita basada en la fuerza real de la gente de a pie basada en el colorido y la diversidad de un pueblo si hay que construir ese sistema y lo vamos a construir dedícate a eso las 24 horas del día Jorge con todo este equipo Gustavo Villapol compañero también es necesario meterle mucha alegría y colorido mucho color muchas banderas de Venezuela muchos afiches de los libertadores de los héroes de las libertadoras si hacemos una marcha allá en Maturín tiene que estar Juana Ramírez la avanzadora cuando hagamos varias marchas en el sur ya tiene que estar Ana María Campos cuando vayamos a La Guaira tiene que estar Josefa Joaquina Sánchez allí y su rostro caminando con el pueblo y tiene que estar Bolívar Sucre Urdaneta y tiene que estar Francisco de Miranda y el negro primero Pedro Miguel Camejo abuelo de nosotros y tiene que estar el gran cacique Huaycaipuro y tiene que estar el comandante Hugo Chávez y la bandera de Venezuela porque con ellos vamos miren que bello la gran misión viva Venezuela mi patria querida como ha levantado el espíritu nacional la identidad nacional lo afirmativo venezolano miren que bello el concierto en el monumental hagamos de cada marcha una marcha monumental en colorido en tambores llévense todos los tambores que puedan las bandas esas que tocan tambores los que tocan zamba los que tocan culo de puya los que tocan todos nuestros tambores todos nuestros ritmos a las calles convóquenlos invóquenlos y póngalos a tocar para que esta campaña sea la campaña más alegre más hermosa más feliz y le digamos al imperio norteamericano a sus apellidos a sus títeres y a sus patarucos no se vistan que no van porque aquí va es el pueblo de Venezuela así que yo quiero escuchar algunas opiniones por antigüedad vamos a dar la palabra a Diosdado Cabello con la experiencia que hemos tenido Diosdado como se preparan para uno por diez el cinco por cinco y toda la maquinaria Diosdado adelante bueno buenas noches gracias compañero presidente saludo a todas y a todos esta tarea de este comando victorioso Venezuela nuestra del siglo XXI todas y todos están invitados a incorporarse a los distintos equipos a los equipos esto es solo un como dice el presidente un equipo base un equipo base pero nos compete a cada uno de nosotros la tarea de de incorporarnos sumar sumar a todo el que podamos sumar y aquí vamos nosotros a probar una una nueva estrategia que ya la hemos asomado que del uno por diez tradicional que llevaba antes solo el partido socialista unido de Venezuela ahora nosotros tenemos una propuesta del cinco por cinco que es una fortaleza que va más allá del partido socialista unido de Venezuela tenemos que hacerle el seguimiento constante permanente no caernos a mentiras todo lo que nosotros pongamos allí tiene que ser real tiene que tener base sólida para que los resultados se parezcan a lo que nosotros tenemos y en esta tarea de de sumar en esta tarea de de construir esta nueva fuerza de cara a las elecciones no sobra nadie no sobra nadie todos hacen falta todos hacen falta incluidos los que bueno jamás y nunca han manifestado una posición política tenemos que ir a la búsqueda de ellos porque es muy fácil hacerme uno por diez con la gente que yo tengo cerca nosotros tenemos que ir a tocar las puertas y tiene que ser una relación estrecha de solidaridad de cariño de acompañamiento de compañerismo no solo por el tema electoral porque esto nos tiene que servir para muchísimas otras cosas la atención social del compañero el cariño permanente cuando revisamos presidente los datos nosotros lo hacemos constantemente usted lo sabe de los de los grupos etarios que conforman ahí hay una realidad y sobre esa realidad nosotros estamos trabajando no desde ahorita tenemos tiempo trabajando tiempo trabajando que la vamos ahora a convertir en una en una gran potencia una potencia para ganar el 28 de julio y quiero presidente hacer un comentario esto que usted hablaba de las redes porque una de las cosas es lo que nosotros hacemos pero algo es otra cosa es lo que ellos hacen contra nosotros yo ayer ponía un ejemplo alguien me dijo Diosdado busca en tiktok protestas en Venezuela busca en tiktok protestas en Venezuela y protestas en Venezuela en tiktok y lo primero que salía era una marcha del chavismo se refieren inmediatamente al tiktok mío y me señalan y ponen como que las marchas del chavismo son protestas en Venezuela eso a nosotros nos queda claro aquí en Venezuela que no hay problema pero eso es lo que ellos usan para el extranjero miren como está Venezuela las más grandes manifestaciones en Venezuela las hace el chavismo en Venezuela eso no hay duda pero para el mundo si esas manifestaciones son vendidas como que fuesen protestas bueno es parte de la narrativa contra nuestro país de decirle al mundo que Venezuela es protestas en todos lados y cuando vienen visitantes que andan en las calles dicen pero esto no es lo que yo he visto en las redes porque es que las redes hace tiempo están trabajando contra nuestro país tenemos que estar hacer de esta campaña una propuesta que dijo el presidente pero que debe ser una realidad que es la guerra comunicacional de todo el pueblo todo el que tenga un teléfono todo el que tenga un equipo tiene que convertirse en un comunicador de lo que ocurre a su lado el uno por diez todo el que construye un uno por diez debe construir el jefe o jefa un grupo de whatsapp de manera inmediata es requisito indispensable y a través de ese grupo de whatsapp recibirá y transmitirá información de lo que ocurre en el territorio y en su lugar donde están y nosotros tendremos informado a nuestra gente informado a todo nuestro pueblo porque eso va a redundar en algo que es uno de los quizás los consensos más queridos por el pueblo de venezuela que es la paz cuando nosotros aseguremos la paz en lo pequeñito en la comunidad en la calle estaremos nosotros asegurando la paz en todo el territorio nacional sin duda y ellos no se van a atrever quienes quienes hoy muchos de los que se presentan hoy a elecciones ustedes saben que eso no quieren nada de elecciones su expediente y su propuesta no es electoral es la violencia preparémonos entonces para para nuestro uno por diez el uno por diez tocar a todos los que tengamos que tocar pero preparémonos también para defender el voto y la gran victoria popular del día 28 de julio gracias compañero presidente correcto agarraste fuera de base aquí tomándome mi jugo verde tres jugos verdes quieren la receta bueno después esto es bueno para todos el jugo verde alarga la vida 150 años solo para chavistas bueno los comandos estadales iremos instalándolo en la medida de los próximos días paso a paso con el mismo criterio político unitario convocante y de amplitud también me gustaría escuchar a la compañera Delcy Rodríguez sobre las tareas de la 7T y la batalla por ganar la verdad en el mundo que es donde más se miente impresionante las campañas de mentiras que hay en el mundo siempre ha sido así pero es impresionante como ellos se han aplicado en este momento con toda su fuerza el imperialismo norteamericano por un lado nos censura en las redes que son las que tienen gran influencia hoy en el mundo y miente todos los días tienen un laboratorio de guerra sucia brutal pero esos reales los perdieron compadre imperio imperio del mal perdieron esos reales porque aquí va a triunfar la verdad de Venezuela y del pueblo de a pie del pueblo humilde Delcy gracias presidente bueno dos ejes fundamentales de la campaña primero el programa porque si algo ha caracterizado a esta oposición anti venezolana es que su programa no es nacionalista por eso es que usted dice que entregaron un papelito porque que programa van a tener van a decir vamos a regalar todos los recursos a los Estados Unidos a entregar todas las riquezas de Venezuela a las grandes potencias a las transnacionales no puede existir un programa mientras que usted fue cuando se inscribió como candidato presentó el plan de la patria las siete transformaciones punto net la nueva transición la nueva época de transición al socialismo y creo que ese debate como todos lo sabemos surgió de las bases porque ese debate vino de las asambleas fue el pueblo quien fue consultado los sectores económicos productivos empresarios los trabajadores las trabajadoras los jóvenes los abuelos todos los sectores fueron consultados en asambleas donde una participación tremenda todo el país participó en las siete transformaciones de tal manera que este programa de las siete t punto net fue elaborado por Venezuela fue elaborado por nuestro pueblo es un proyecto nacional es un proyecto de los venezolanos para los venezolanos y eso es una diferencia sustancial y segundo presidente las relaciones internacionales decimos que cada vez que hay elección en Venezuela hay nerviosismo en los Estados Unidos porque lo que está a prueba nuevamente es el modelo hegemónico de los Estados Unidos en esta elección usted lo ha dicho nosotros no nos estamos enfrentando a ningún pataruco nosotros nos estamos enfrentando directamente al candidato de los Estados Unidos ellos lo asumen así ellos dicen que es su candidato el candidato perdón es su candidato así que ese modelo hegemónico decadente guerrerista bueno de destrucción va a ser derrotado el 28 de julio en Venezuela y por eso Venezuela se convierte en ejemplo en el mundo para los pueblos en el mundo usted dice superar y es correcto el hegemonismo comunicacional si algo está demostrando que el hegemonismo comunicacional está siendo derrotado es en Palestina en este momento en Gaza han querido acallar la lucha del pueblo palestino y las redes de los pueblos se han activado esas redes las vamos a activar también para esta elección porque nosotros el 28 de julio lo que vamos a derrotar es el imperio decadente hegemonista que ha causado gran destrucción y sufrimiento al mundo y también al pueblo venezolano así que estamos listos presidente un gran equipo que usted ha designado y en unión nacional a vencer y a vencer por Venezuela bueno muchas gracias compañera 7t 7t.net te vamos a llamar pega ¿verdad Jorge? sobre todo un .net delci.net fíjense que estamos en una batalla yo le decía al pueblo de Cristo ayer mis hermanos en Cristo que me dieron tan bonitas bendiciones ayer tan bonitas chicas a un hombre que sencillamente es uno más de ustedes somos un equipo somos un proyecto somos una fuerza histórica y bueno si estoy aquí es por algo ¿verdad? y he recibido lo más hermoso decía el libertador las bendiciones de los pueblos del pueblo de Dios del pueblo de Cristo es lo más hermoso que uno pueda recibir y allí yo planté la dicotomía que decía Delcy y esa dicotomía la tenemos hoy por hoy ¿qué está pasando en la decadente cultura imperial occidentana? un proceso de degradación acelerada un proceso de degradación ellos nos quieren imponer la desculturización y la destrucción de nuestra identidad entonces el dilema es entre nuestra identidad nuestros valores lo nuestro o la decadencia de ellos ellos quieren imponer un modelo del individualismo del egoísmo de la soledad para dominarnos y destruir la familia por eso quieren destruir el núcleo de la familia como base de la sociedad para agarrar al individuo al ser no como ser social sino como ser individual y someterlo con las pantallas de los teléfonos con la neurosis con las mentiras con la manipulación tremenda quieren destruir la familia como núcleo y los valores sobre los cuales hay que educar niños niños y jóvenes los valores del respeto al padre a la madre al abuelo a la abuela del amor en familia de la unión en familia entonces la dicotomía entre el modelo decadente del individualismo destructor que termina en la droga y la de autodestrucción del ser humano o la defensa del derecho a la familia del derecho a la familia como núcleo de la sociedad y de los valores de la familia y nosotros los bolivarianos y los chavistas nos restiamos con los valores de la familia de refundar la familia y nosotros los cristianos de refundarlo en los valores de Cristo Redentor y en la economía ¿cuál es el modelo que propone el imperio global occidental? el imperio del mal colonizar nuestra economía quitarnos los recursos naturales tratarnos como patio trasero y robar en el caso de Venezuela la inmensa riqueza que es nuestra no es de ustedes imperialistas no es de ustedes apellidos no es de ustedes títeres patarucos no es de ustedes es del pueblo de Venezuela la riqueza la riqueza en petróleo en gas en minerales en agua el acuífero que tenemos aquí en tierra cultivable y en la belleza de una Venezuela hermosa cada vez más hermosa más brillante y más bella está nuestro país entonces ¿cuál es la dicotomía entre modelo colonial dependiente entre ser esclavos económicos o ser libre y un nuevo modelo económico soberano productivo diversificado que satisfaga las necesidades del país y tenga vocaciones portadoras y sea ejemplo en el mundo en generación de riqueza de bienes de productos como estamos encaminados recuperando la economía y apenas hemos visto el principio de un poderoso camino de una economía potencia que ya Venezuela va a tener que Venezuela está construyendo esa es la gran dicotomía y en la política la dicotomía está más clara mucho más clara mucho más clara entre un presidente manipulable débil títere pataruco dependiente sin experiencia sin liderazgo o un presidente con liderazgo con experiencia con pueblo valiente no manipulable no débil ahí está la dicotomía política un presidente que es pueblo un presidente que responde con la cara un presidente con energía que puede caminar con el pueblo que sabe caminar y trotar con ese pueblo porque viene de ahí mismo ahí está la dicotomía que quiere nuestro pueblo un presidente pataruco manipulable débil títere títere de los apellidos títere de la oligarquía que entregue nuestro país como colonia a los gringos o un presidente que defienda al pueblo y que sepa llevar adelante con valentía con patriotismo los grandes objetivos de la construcción multidimensional de nuestra patria la Venezuela potencia de aquí en adelante ahí están las dicotomías en el campo de la cultura de la identidad en el campo de la familia eso nos diferencia completamente en el campo de la familia porque decir familia es decir comunidad y decir comunidad es decir patria es decir matria ahí están las dicotomías en el campo de la economía una economía nuestra propia con nuestras riquezas con nuestro propio modelo o una economía colonizada y esclavizada y dependiente y en el campo de la política un país libre soberano autónomo e independiente o un país que tengamos en el norte y donde no se mueva ni una pluma sino dan las órdenes en el norte como es Argentina hoy lamentablemente quisieran imponer presidentes como Javier Milei que es un constructo del sionismo y de los multimillonarios que han saqueado Argentina por décadas quisieran imponer un presidente manipulable títere subordinado arrodillado pero les digo con tiempo no han podrido el pueblo se los impedirá ni podrán con Venezuela la Venezuela rebelde libre independiente y soberana queda decretado entonces hoy Jorge Rodríguez dime algo Jorge Rodríguez yo creo que esta batalla que ya usted ha emprendido es la culminación de un proceso de recuperación de la patria para las venezolanas y para los venezolanos de una recuperación que muchos la han catalogado como milagrosa que incluyó uno de los países que mejor condujo la batalla contra el COVID-19 y esa conducción estuvo a cargo de Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela mientras en otros países se imponía el abordaje brutal como ocurrió con Bolsonaro en Brasil o como Trump en Estados Unidos Nicolás Maduro como presidente de la República emprendió un abordaje generoso solidario de acercamiento de visitas casa por casa y esa fue la clave de la derrota del COVID-19 de la victoria de Venezuela contra el COVID-19 pero esta batalla presidente que será principalmente esta batalla electoral que será una batalla contra la mentira contra los bloqueos de todo tipo no solamente el bloqueo de nuestra economía no solamente las sanciones brutales criminales sino incluso el derecho que tendríamos de tener igualdad de condiciones como dice la las normas del Consejo Nacional Electoral igualdad de condiciones en el acceso a los medios de comunicación y a las redes no ocurre así usted lo acaba de decir hay un verdadero bloqueo hay una verdadera censura en contra del chavismo y en contra del candidato del chavismo porque es la única manera que ellos tienen para imponer sus mentiras para imponer todos estos elementos fraudulentos que vienen tratando de sembrar en la opinión pública y no es la primera vez que lo hacen en el año 2019 se buscaron a un ágrafo se buscaron a un analfabeta funcional se buscaron a un ser sin ningún tipo de escrúpulos ni moral ¿para qué? para poder imponer sus planes ahora nadie lo recuerda se llamó Juan Guaidó y ese analfabeta funcional sin escrúpulos ese psicópata fue puesto por el gobierno de Donald Trump para perpetrar el más brutal robo en contra del pueblo de Venezuela de los activos de Venezuela para poder imponer las sanciones que ellos pidieron un día sí y el otro también para que no pudiéramos tener acceso a los recursos para que pudiéramos sostener el estado de bienestar que apareció en la República Bolivariana de Venezuela con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro ahora lo están intentando de nuevo y la gran pregunta que tenemos que hacerle y que se haga el pueblo de Venezuela cada mujer y cada hombre de bien de Venezuela es porque Estados Unidos su gobierno tiene tanto interés en Venezuela están interesados por nuestro bien están interesados por la democracia venezolana están interesados por la libertad y por el progreso y el futuro y el porvenir no es eso lo que ha ocurrido en cada país en que se han metido no fue eso lo que ocurrió en Afganistán en Libia no fue eso lo que ocurrió en Ucrania cada vez que se meten es para destrozar cada vez que se meten es para robar cada vez que se meten es para asesinar y por eso se buscan a un ser profundamente anodino se busca un afiche se buscan un invento una mentira pero lo que realmente quieren es meterse aquí para robarnos lo que realmente quiere el gobierno de Estados Unidos de América es meterse aquí para imponer la violencia para imponer la esclavitud nuevamente y esa es la respuesta que le tiene que dar el pueblo de Venezuela el próximo 28 de julio porque aquí hay un hombre valiente que no se arredró en el momento en que se cernieron sobre él todas las amenazas aquí hay un hombre decente aquí hay un hombre que viene de lo más profundo del pueblo de Venezuela aquí hay un hombre que derrotó al imperio más brutal que haya conocido la historia de la humanidad aquí hay un hombre que recuperó la economía aquí hay un hombre que derrotó a la inseguridad y que acabó con las bandas criminales ese hombre se llama Nicolás Maduro y es nuestro candidato y nos sentimos profundamente orgullosos de contar con un candidato que es un hombre de verdad que es una persona de verdad que es una persona del pueblo que es una persona que le juró a Chávez lealtad y es un ejemplo de lealtad día a día a Hugo Chávez el presidente Nicolás Maduro no solamente es que contamos con un candidato que es un hombre de verdad y que es un hombre del pueblo de Venezuela sino que ya ha demostrado que no va a permitir que se afecte o se ataque o se agreda a este pueblo lo otro es volver a la oscuridad a la esclavitud lo otro es que nos roben lo otro es que los planes que tienen contra Venezuela se impongan y no son inventos ni son proyectos en papeles lo hicieron robándonos los reales de Cidgo lo hicieron bloqueando nuestras costas bloqueando nuestra economía ya lo hicieron no es una cosa que estamos proyectando que pueda ocurrir en el futuro los derrotamos pero quieren intentarlo de nuevo y este es el momento para que el pueblo de Venezuela tenga que decidir si quiere seguir siendo libre independiente pensando como piense para siempre o si quiere ser robado ser mancillado ser vilipendiado no tengo absolutamente ninguna duda de que lo que está pasando en las calles de Venezuela cada vez que Nicolás Maduro aparece por sorpresa porque no puede aparecer de manera planificada porque los mismos gringos los tienen amenazados cada vez que Nicolás Maduro aparece en las calles de Venezuela es el mensaje que quiere dársele al futuro y quiere dársele al mundo entero es nuestro trabajo es nuestro papel trabajar 24 horas al día con dos propósitos derrotar la mentira y desarrollar desplegar la más poderosa maquinaria electoral para que ni una sola de las votantes ni uno solo de los votantes se quede sin votar por el candidato del futuro y de la esperanza que es nuestro candidato Nicolás Maduro Moros vamos a organizar cada fase está todo el tema de la estrategia electoral y hay un gran equipo ya con experiencia coordinado durante muchas campañas por la compañera Silia Adela Flores de Maduro por favor Silita Sí, bueno gracias presidente primero que todo felicitar al equipo que hoy se está conformando que más allá del equipo que se conforma es todo este equipo es una gran maquinaria electoral que es este equipo es el que está en las calles es el que está en las comunidades es el pueblo que es una maquinaria que ha demostrado cómo trabaja con ese amor con esa determinación con esa conciencia y por eso desde la estrategia que nuestra principal función es lograr la victoria pues no tenemos duda que la victoria es nuestra porque el pueblo consciente se sumará en esta gran maquinaria y vamos a estar trabajando todos juntos unidos en este momento más que nunca la unidad debe ser nuestro norte nuestra consigna más allá de unir a todo el que está unido es buscar a los que tienen cualquier tipo de duda o que nos está viendo que está viendo alguna posibilidad de que está viendo que Venezuela está surgiendo que estamos avanzando que estamos prosperando pues aquí es donde está la prosperidad en la revolución y en la reelección pues tenemos un presidente que va a la reelección un presidente que es candidato que es la gran diferencia y el pueblo tiene allí perfectamente cómo evaluar cómo evaluar la valentía la determinación cómo evaluar lo que es la defensa que ha hecho el presidente del pueblo la defensa que ha hecho de la familia cómo nos mantiene integrados en familia pues eso es una garantía y nosotros bueno no tenemos duda presidente vamos a construir esa gran victoria o sea la victoria no cae del cielo la construimos entre todos y el 28 de julio la victoria es del pueblo bueno y quisiera también en el tema de la unificación yo he insistido mucho en la necesidad de avanzar hacia el máximo nivel de unión nacional nosotros hemos logrado transitar el camino de cinco consensos construidos a pulso con capacidad de diálogo permanente con una palabra que tiene fuerza nuestra palabra es respetada por todos los sectores sociales económicos políticos culturales del país sabes que cuando nos comprometemos con algo eso se hace sabes que escuchamos al país escuchamos a todos y a todas y sabes que la recuperación económica y el perfil del nuevo modelo económico diversificado va surgiendo de la integración de todos los sectores productivos empresariales de trabajadores de trabajadoras agroproductivos va surgiendo de escuchar integrar y de grandes consensos de los cinco grandes consensos con que transitamos estos años 2022 2023 que están totalmente vigentes y de la capacidad de diálogo 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 entendimiento convocatoria permanente como construimos la propuesta de la 7T con diálogo social diálogo transversal diálogo directo somos los campeones mundiales del diálogo del entendimiento del consenso y debemos demostrarlo esto tiene que ser una campaña electoral de diálogo transversal de convocatoria de unificar a todo el que pueda ser unido unir a todo el que pueda ser unido en función de grandes consensos de un gran programa de la Venezuela potencia y del derecho al futuro unir a Venezuela porque Venezuela no puede ir bueno parcializada o dividida el tiempo del odio lo dejamos atrás lo vencimos el fascismo no ha podido traer el odio otra vez han intentado meter el odio y no han podido la gente no quiere más confrontación estéril no quiere peleas estériles no quiere que se pierda el tiempo en conflictos estériles la gente no quiere odiar la gente quiere amar la gente quiere soluciones avances y en ese sentido es que se construye la política de amplia alianza Héctor Rodríguez ¿qué me puedes decir adelante compañero? buenas noches querido compañero Nicolás presidente y candidato del pueblo y de la revolución bolivariana si yo estoy completamente de acuerdo con usted de que este comando que hoy usted instala debe desplegarse por todo el país en un gran diálogo a escuchar a convocar porque estoy seguro que son las grandes mayorías de este país los que primero han se han unido para superar las tormentas que nos ha tocado atravesar vamos a una campaña con grandes certezas vamos a una campaña con la certeza de haber vencido grandes dificultades y grandes tormentas con la certeza de haber superado la pandemia con la certeza de haber estabilizado la inflación con la certeza de haber estabilizado el tipo cambiario con la certeza de haber pacificado el país de la violencia delincuencial pero también de la violencia política vamos también presidente una campaña con grandes amenazas ahorita está en juego en esta elección la paz del país y tenemos que preguntarnos todas y todos los venezolanos quién de todos los candidatos garantiza la paz alguno de todos los candidatos de la oposición si llegara a ganar puede garantizar la paz de este país sin duda alguna el único candidato que puede garantizar la paz se llama Nicolás Maduro Moros esa es una verdad absoluta y la mayoría del país que quiere paz tiene esa certeza y tenemos que ir a construir y a garantizar esa paz alguno de los candidatos ¿quién de los candidatos del país garantiza la soberanía? puede alguno de los candidatos de oposición ante una llamada del imperialismo del banco mundial del fondo monetario internacional que le diga que le entreguemos PDVSA las empresas básicas la soberanía del país plantarse ante el imperio y decirle no aquí somos un país soberano el único que garantiza la soberanía de este país se llama Nicolás Maduro Moros y esa es otra batalla la que nos vamos a enfrentar ahorita ¿quién de los candidatos garantiza a los humildes presidente? porque ahí están todos esos candidatos yo los llamo los candidatos de la motosierra desde la crítica que nosotros también hacemos que si hay una falla aquí una falla allá su propuesta es la motosierra eliminar el CDI eliminar la escuela eliminar la pensión nuestra propuesta es recuperar mejorar seguir recuperando la economía y las políticas sociales y los servicios públicos como lo estamos haciendo y eso también está en juego está en juego la paz está en juego la soberanía y estamos en juego los humildes por eso la gran mayoría de este país que quiere paz que quiere soberanía que quiere que los humildes sigan siendo los protagonistas tenemos que irlos a convocar a unir a organizar porque tienen que ser los grandes protagonistas de esta batalla así como han sido los grandes protagonistas para superar las tormentas en esta batalla electoral también tienen que ser los grandes protagonistas así que tienen que ser un comando que dialogue que convoque que sume que vaya más allá de las estructuras tradicionales que tenemos de los partidos de los movimientos de las burocracias tiene que ser un comando convocante y entender que estamos en una batalla histórica de valores espiritual está en juego el futuro del país entre los valores del individualismo del egoísmo de la violencia del odio o los valores que representamos el chavismo que es la igualdad que es la justicia que es la solidaridad que es el amor al prójimo y yo no tengo duda presidente que va a ser una campaña intensa bonita hermosa pero que también va a ser una campaña que le va a dar una gran victoria al futuro de esta patria nosotros nos veremos en las próximas décadas con la serenidad con la seguridad de que le cumplimos al tiempo histórico que nos tocó vivir nosotros podremos verle los ojos a nuestros hijos a nuestros nietos en el futuro y decir no nos dividimos no nos cansamos no nos rajamos y te estamos entregando una patria en paz una patria soberana una patria digna vamos a hacer lo que la historia nos está exigiendo y vamos a darle una gran victoria al futuro de Venezuela excelente unir a todo el que pueda ser unido y unida convocar convocar a todos los venezolanos y venezolanas yo desde aquí desde el pico Humboldt desde la alta montaña del Guarayra Repano convoco a todos los venezolanos de bien patriotas decentes trabajadoras que aman nuestra tierra que aman nuestra historia a todos y a todas a unirnos que vamos a la Venezuela grande que vamos a la Venezuela potencia queda instalada oficialmente el comando de campaña Venezuela nuestra siglo XXI porque Venezuela seguirá victoriosa vamos al combate vamos a las calles vamos a la victoria porque la esperanza está en la calle buenas noches que Dios bendiga Venezuela venceremos gracias muchas gracias ha quedado instalado de esta manera el comando de campaña Venezuela nuestra del siglo XXI así lo ha dado a conocer el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela justamente ya preparándose para lo que le será en Venezuela la elección número 31 ya lo decía el jefe de estado venezolano las fuerzas revolucionarias han ganado 28 elecciones en estos 25 años de revolución ha pedido a los equipos que conforman este importante comando de campaña de Venezuela hasta el frente el doctor Jorge Rodríguez también lo acompaña una coordinación amplia de autoridades que estarán presentes esta es la información con ello vamos a despedir esta transmisión a los equipos de la república de la república